Tu bella, yo siento tu amor, tus caricias, tus caricias, tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar, tu sonrisa, me sigo amándote hoy más que ayer Suena loco, no volver, cada día que pasa más, me falta tu ausencia, me pierdo la referencia Deseo poder olvidarme de ti, con otra sacar por siempre de mi Deseo que la cara que no me haces falta, voy a poder vivir Me quisiera borrarte de mi corazón, mirarte de voz, tu dulce sabor Mirarte de menos al día y 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 al día Si no te vuelvo a ver, tu sonrisa, me sigo amándote hoy más que ayer Si no te vuelvo a ver, tu sonrisa, me sigo amándote hoy más que ayer Y al día 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 y Mi corazón interna de mi boca, todo es mi sabor Echarte de menos en el alma no te voy Soy mi noche, llena mi alcalde hoy Pero yo te amo Quisiera poder olvidarme de ti Con otro sacado, buscarme de mí Quisiera bajar que no te hace falta Cuando me he de ti Quisiera volarte en mi corazón Y te de mi amor, tu dulce sabor Echarte de menos en el alma no te voy Y te de mi amor, tu dulce sabor Echarte de menos en el alma no te voy Quisiera borrarte de mi corazón Y te de mi boca, todo es mi sabor Y te de mi amor, tu dulce 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 sabor ¡Gracias!